Con mucho cariño, escúchala Francisco Para sus señores cosas, con mucho gusto Para Marisol, abrazo para ella Te niego, y no sé por qué Te sentí, muy dentro de mi ser Con la ilusión, con que tanto yo soñaba Que era tú, y te empecé de ti Tú también, aceptaste mi cariño Y toda tu alma, la empecé de a mí Te prometo, amor vieja mía Y prometo, hacerte muy feliz No te vale más, no pulmaro Esca mía, que te gusta esta canción Te bendigo, por haberte conocido Y doy gracias, por darme tanto amor Pide a Dios, que te den un cariño Y alegría, que nunca vives sin duda Y alegría, que nunca vives sin duda y 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